y y y y y y y y y el día de hoy pues vamos a hacer un repaso por toda la comunidad por cuando pues ya estas clases se encuentran regrabadas tanto en el aula virtual como en el canal de youtube, por favor pues también los invito a observarlas y cualquier duda en que tus sugerencias pues comuníquese conmigo también por el número telefónico y a whatsapp o por el aula virtual, pues vamos a hacer pues un repaso porque pues no he visto tanta afluencia por parte de ustedes y ya prácticamente con el examen que termina julio, sin embargo pero consideré que ya con dos clases eh y como ya se encuentran grabadas, las demás pues dicen que es suficiente, ¿ok? y 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 es la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera como disciplina del derecho penal. Es allí pues como salvaguarda este principio de la legalidad. Y efectivamente pues es la única fuente directa e inmediata en distintos grupos de derecho penal. Igualmente pues dentro de esa ley penal, en la clase pasada tocamos un poco de la fuente, observamos que dentro de las partes está la costumbre, los derechos, la analogía y demás, que son fuentes que se podrían decir un poco indirectas, ¿no? Porque no son de aplicación directa como si es la ley penal. En cuanto ya a lo que es la teoría del delito, que es lo fundamental del derecho penal 1, observamos que en la teoría del delito, primero hay que conceptualizar lo que es el delito. En materia jurídica existen muchos pues conceptos o definiciones de lo que es el delito. Sin embargo, yo le doy especial referencia porque en Cristo respectivamente se encuentra plasmado lo que es el delito. En realidad, en realidad, a medida que pues ha evolucionado la historia, la historia del derecho penal 2, me ha dado diferentes connotaciones a lo que es el delito. Inclusive desde el ámbito del derecho panámico se manifestaba que el delito pues era un pecado y que como pecado pues solamente la interpretación de las acciones le correspondía a los sacerdotes. Buenas tardes, Lucer. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesora. Discúlpelo tarde. No, igualmente. Yo acabo de iniciar prácticamente porque estaba haciendo diligencia y se me complicó el día un poco, pero aquí estoy. Me gusta saludarla. Igualmente, Lucer. Bueno, decía que el delito como tal se le han dado distintas connotaciones a un líder que ha evolucionado. Que inclusive en el ámbito del derecho canónico de la ley divina antes de la evolución del derecho penal se manifestaba que el delito como era un pecado. Y como era pecado, pues efectivamente su responsabilidad o de la aplicación de las acciones le correspondía a los sacerdotes. Hoy en día, con la evolución misma del derecho penal, pues también siguen existiendo diferentes clases o manifestaciones o distinciones de los delitos. Los delitos que las personas complementen dicen que efectivamente es una acción que va contraria a lo legal. Es hacer algo pues que se pudiera decir más. Sin embargo, la definición jurídica, la más completa, es la que pues indica los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Que son el desarrollo de la teoría del delito. Que el delito es el acto típicamente antijurídico, culpable e imputable o no y castigado por una pena. Esa es la definición del delito de manera jurídica y es la más relevante. Porque inclusive de esa definición se especifican los elementos como tal del delito, inclusive los elementos negativos del delito, y pues surgen o en mente lo que es la teoría del caso o el método del caso. Dependiendo pues de la circunstancia o situación particular, es importante conocer todos estos elementos para poder teorizar y poder incluso en todo caso hacer los alegatos en el momento por cuando se aparta en el proceso penal. Sea que actúe como titular de la acción penal, ya no se aparta en el ministerio público, o sea que actúe como defensor público. Inclusive como director del proceso, tienes la parte fundamental del juez como tal. Pues lógicamente tiene que estar en conocimiento propio de todos estos elementos para poder en su momento valorar todos estos hechos y poder emitir una decisión. Independientemente del tipo de resolución que emita, pues esta decisión tiene que ser debidamente motivada. ¿Y cómo la va a motivar? Dependiendo de todos estos elementos, tanto positivos o negativos, para verificar culpabilidad o para verificar en todo caso de inocencia. Y si es culpabilidad o si es culpable, pues emitirá la sentencia condenatoria. Y si es inocente, pues emitirá una sentencia absoluta. Así las cosas, volviendo a recapitular lo que es el delito como tal y su concepto jurídico, decimos que es un acto típicamente antijurídico, culpable, ejecutable a un hombre y castigado con una pena más ampliamente, con una sanción penal. Cuando hablamos de acto, el acto, ¿por qué tiene que ser un acto? El delito. Necesariamente todo lo que está en nuestra mente, si no es materializado al mundo exterior, no puede ser imputable. Nada de eso puede ser imputable. Yo puedo pensar que en el escritorio que estoy observando al frente hay un bolígrafo, una cartera y me puede gustar. Inclusive puedo tener, si tuviera mala intención, de extraérmelo, de hurtarme, a pesar de que eso no es mío. Lo puedo pensar porque me gustó el bolígrafo, me gustó la cartera. ¿Qué hacer? Yo se lo puedo ver en la mente. Pero lógicamente uno no lo va a hacer, pero supongamos una persona común y por la gente que lo logre ver y que le guste, pero igual lo deja allí. Si le gusta, lo deja allí, solamente lo pensó y no se lo gustó, no se lo llevó, pues lógicamente no hay traslado de propiedad a posesión, no hay materialización o consumación de un hecho delictivo, no hay delicto, porque solamente quedó en los pensamientos de la persona que lo quería, pero nunca lo ejecutó. Por eso el delicto es un acto, una acción, es lo que se genera, producto de primero la intención, porque hay que tener la intención en la mente y al tener esa intención, esa intención no solo puede quedar en la mente, sino que hay que materializarla. Y esa materialización es de ejecución inmediata, o sea, es de hacerlo, es de materializarlo, de una vez, es decir, es un hurto trasladarlo, un bien ajeno a un campo de propiedad y con ellos. Por eso es acto. Típico, típicamente antijurídico, típico, la tipicidad pues va de la mano con el principio de legalidad. Si efectivamente esa manifestación o esa intención que yo tenía, la ejecuté y lógicamente está contenida en una norma penal, ya por eso es típico. Recuerden que no se castiga a nadie, por hechos en falta que no estén contenidas en una ley. Lógicamente, el delito de hurto, en este caso que estamos hablando de hurto, al yo trasladar un bien mueble de la espera de posición de donde estaba y trasladarlo a mi espera de posición o de propiedad, ahí se está ejecutando un hurto, un hurto simple, un hurto calificado, en este caso sería simple y demás. Y ese hecho está en una norma. ¿Y cuál norma sería? Pues al 451, que es el código penal que habla del delito de hurto. La mayoría, si no digo que todos, los hechos que el ser humano engendra o que hace o que se ejecuta, efectivamente están contenidos en leyes. Sea en la norma sustantiva penal con la excelencia, en este caso el código penal venezolano, o sean diferentes leyes orgánicas y especiales que efectivamente también encuadran hechos en tipos penales. Por eso se llama tipicidad, todo que sea típico, todo lo que se realiza, toda la conducta contraria que el ser humano ejecuta, está contenida. Si vemos en el artículo 451, para que lo puedan representar mentalmente, dice Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolos en el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de tan brutal. Todo, si empezamos a analizar, esa norma dice todo, o sea, un sujeto activo, el sujeto activo es el que hace, el que ejecuta, es indiferente, porque ese es todo aquel, no tiene una cualidad especial, que se apodere de algún objeto mueble. ¿Por qué mueble? Porque puede ser trasladado de un lugar a otro con la mano, con cualquier cosa, o sea, no está adherido al piso ni al terreno, es de fácil movilización. ¿Perteneciente a otro? Pues lógicamente, si te veo una cartera, un lapicero, en un lugar que no me pertenece, pertenece pues a alguien que se lo dejó, a la misma universidad, en este caso que estamos aquí en la universidad, pues no es mío. Por eso es un bien ajeno. Y está encuadrado en ese tipo penal 451, que es el 8. Por eso, la mayoría de las conductas contrarias a derechos que lesionan bien jurídicos perfectamente tutelados y se encuentran consagradas en leyes penales. Llámese, como ya indiqué, el Código Penal venezolano como norma sustantiva penal por excelencia o en leyes especiales correctas. Antijurídico. ¿Por qué es antijurídico? Bueno, porque es contrario al recto procedente, porque es contrario al derecho. Una conducta antijurídica es necesariamente que va contra, es antagónico al bien común, es antagónico al recto procedente. Por eso es antijurídico. Choca con lo jurídico, choca con lo correcto, choca con lo que debe ser, y por eso es contrario, por eso se dice que el delito es acto. Sigue siendo un acto, sigue siendo lo típico y también es antijurídico. Aparte de antijurídico, tiene culpabilidad. Es un acto típicamente antijurídico culpable e indutable. Culpable. Porque necesariamente debe existir un juicio de reproche, donde se pueda pretender y acreditar la responsabilidad de la persona que comete el acto, que ese acto es típico y que efectivamente es antijurídico, y que posee la capacidad para ser reprochado por la sociedad. Y es imputable. Cuando hablamos de imputabilidad, hay que tener en cuenta las dos jurisdicciones que tiene Venezuela. La jurisdicción ordinaria en materia de adultos, y la jurisdicción especializada de adolescentes, para también hablar de imputabilidad, de la manera más general, porque también existe imputabilidad por los trastornos managenados mentales. Sin embargo, vamos a iniciar con el ámbito de aplicación de acuerdo a la edad. Si hay jurisdicción especializada en el sistema de justicia penal juvenil o responsabilidad penal de adolescentes, el ámbito de aplicación para que un adolescente pueda ser declarado penalmente responsable en sus actos, debe tener el adolescente de 14 años a menos de 18. Si tiene menos de 14 años, es inimputable, y solamente puede ser, le ha aplicado medidas de protección por el Consejo de Protección. No puede ser declarado penalmente responsable un adolescente de 13 años. Solamente se le aplica medidas de protección, independientemente del delito que haya cometido. El grado de imputabilidad en jurisdicción especializada solamente se va a comprender en edades de 14 y menos de 18. Para que efectivamente lo arrope el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, cuyas estructuras e instituciones procesales se encuentran contenidas hoy en la ley orgánica para la protección del niño y de adolescentes, donde tiene su propia urinicción, su propia garantía, su propio procedimiento, que totalmente defiere del sistema de justicia penal juvenil. Eso no lo voy a explicar porque no es la materia y no me lo pide, pero es necesario que ustedes lo observan. Y que de hecho, bueno, ahorita hay un seminario donde ustedes apenas pueden venir, si lo quisiera, regresar. Donde efectivamente ahí se van a verificar todas las instituciones estadounidenses que se le aplican al sistema de responsabilidad penal de la adolescencia. Ahora bien, en cuanto a la jurisdicción de adultos, lógicamente se comprende en edades de 18 a 18 años. Lógicamente que existen beneficios o altamente a las mujeres cautelares en los que tengan más de 70 o 70 años. Pero la jurisdicción ordinaria para adultos y para que sea imputable es de los 18 años. También, pues, existen en el caso del elemento negativo del evito en cuanto a la imputabilidad, que sean relacionados con el evito, con sus normas mentales, pero esos son ya casos excepcionales que se tienen que revisar en su momento o por fin. En cuanto a la imputabilidad, bueno, es tener en cuenta esas dos jurisdicciones y que efectivamente, independientemente de que sea por jurisdicción ordinaria o por jurisdicción especializada, siempre va a tener un castigo o una pena. En el caso de los adolescentes, va a ser sancionado. Sancionado por medidas, la más gravosa es la privación de libertad hasta los 10 años, la menos gravosa, son las no privativas, en todo caso, como libertad asistida, semilibertad, pérdidas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal y etcétera. Esas no son las no privativas. En materia de adultos, cuando se le aplica, ya llevábamos el último elemento positivo del delito, se le aplica, son penas. Efectivamente, no se le aplican sanciones a los adultos. Y las penas, pues, van a ser penas corporales con otras accesorias que las que están establecidas. O en el Código Penal, en la ingeniería especial, casi siempre, pues son penas corporales. Por decir, en el hurto, como estaba viviendo hace rato, dice, será penado con prisión de uno a cinco años. Es una pena corporal y indica prisión. En el caso de los homicidios, como pena corporal, igual hay la privación de libertad, pero ya no es prisión, sino un presidio que está a otro tipo, pues de forma de aplicación de la pena. Y efectivamente, por eso, ahí abarca todo lo que es los elementos positivos del delito y sus elementos, en todo caso negativos, son los antagónicos, o los diferentes, el lado opuesto. De la acción está la omisión. Pero también recuerden que existe, que es otra parte de la clasificación de los delitos en cuanto a la omisión. Hay delitos por omisión. En el caso del elemento negativo, efectivamente en la acción, pues la omisión, la no ejecución del acto como tal, de manera intencional. Y esas acciones de manera intencional son llamadas, inclusive, actos reflejos. Si ustedes roban al médico, cuando uno va al médico, que a veces le hacen ese tipo de exámenes, y le daban con un martillito en la rodilla, y la rodilla como acto reflejo se mueve, ¿verdad? Bueno, esos son actos reflejos que no son producto de una acción voluntaria. Si no es una acción involuntaria, pero es un acto reflejo del organismo. Pero se puede considerar como un elemento negativo del delito porque la persona no tiene la intención. Supongamos que lleguemos a los casos extremos. Que una persona, el producto de ese acto reflejo, estire tanto la pierna y le dé una patada, un puntapié al médico, y el médico trastabillé y se caiga, y se pegue en la cabeza, y se muera, habría ahí, o sea, intención, puede pasar, puede pasar. Pero la persona que con el acto reflejo le dio el puntapié al médico, y este se cayó, la persona nunca tenía la intención de matarlo, mucho menos. Ahí es un elemento negativo del delito, y bueno, dependiendo de todas las valoraciones y los elementos de prueba, puede ser verificada efectivamente la intención o no, y si existe como elemento del delito. Por eso, de la acción, el elemento negativo, en todo caso también, entre el acto reflejo, el sueño natural, el estado de su manurismo, inclusive, muchas veces cuando una persona sonámbula también puede causar hechos delictivos, como estado espontáneo de conciencia de la actividad motriz, pero no es posible controlarlo de manera intencional o de manera consciente, sino se verifica que la persona que comete ese hecho delictivo pone sonámbula, pero como le indiqué. Estos son casos, pues, sumamente excepcionales, que se pueden dar, sí, en el transcurso de la vida, del proceso penal y, lógicamente, para eso existen todas, ahí ya opera otros rangos del ámbito y de ciencias que van de la mano con el derecho penal, que opera la criminalística, opera la criminología forense, que sea parte de la sociología, para verificar todo este tipo de condiciones y que no generan impunidad. Una persona puede cometer injusticia un hecho delictivo diciendo que no queda sonámbula, pero más compre que efectivamente sonámbula, o que actúa producto de un acto reflejo, o que actúa producto de un sueño natural y que no se suene a tocar como una pesadilla. Si nos vamos a lo que inclusive dice el libro de Grisantra Belar llega a los extremos de decir que en una pesadilla hubo casos de esta manera. El hombre o la mujer estaba soñando que él estaba siendo infiel y que tomó un cuchillo y que le dio, le dio, le dio y mató a su padre. Producto de un sueño natural, pero que se transformó en pesadilla y que lo convirtió, pero fue un acto de manera inconsciente. Todo eso hoy en día se puede verificar a través de un documento de estudios neurológicos. Se hacen escaneos del cerebro con la tecnología que hoy tenemos avanzada, honestamente. Aquí en Venezuela estamos súper muy dignos. Esos son casos de un millón uno. Uno que se puede dar de esa naturaleza que lógicamente sí se puede dar. Y para eso está el papel del fiscal en el ministerio público, el papel del defensor, y lógicamente el juez como director del proceso que va a comprobar con todos los elementos probatorios, si efectivamente sucedió o no sucedió esa prueba. Pero lógicamente, ¿qué va a dar o qué le va a dar base a la sentencia que me cae el juez? Efectivamente, pues las pruebas. Si las pruebas fueran recogidas de manera veraz, legal, lícita, perfectamente, pues únicamente va a haber un proceso penal consolidado, fuerte, firme. Pero si las pruebas, pues, no son lo suficientes, son indirectas, o no están de acuerdo con el caso, lógicamente es que la resolución puede ser a favor de una absolución por el dubio correo, la duda a favor del cerebro. Tantas cosas que se pueden dar en el proceso penal. Por eso es necesario conocer bien lo que es la teoría del delito para efectivamente cómo discernir cada aspecto en particular del hecho. Y recuerden que cada caso es particular. Así seguimos, pues, con el segundo elemento del delito, que la atipicidad, decíamos que es el elemento que complica esa relación de adecuación entre el hecho y la norma, y que lo, o la ausencia, o el elemento negativo del delito es la ausencia de atipicidad, o lo atípico. Un acto atípico sería que no esté regulado ninguna ley penal, pero por lo general en todas las conductas del ser humano que puedan generar hechos delictivos, la mayoría están siempre plasmadas en el código penal, o en leyes especiales, o sea, es muy algo que uno puede hacer, no, esa conducta no encuadra en ningún tipo penal, o no encuadra en alguna parte, casi todo, o sea, casi siempre los sobrecimientos que uno observa cuando yo era juez que llegaban al tribunal, eran sobrecimientos por falta de elementos de convicción, porque no había suficientes pruebas o elementos que comprometieran la responsabilidad directa de esa persona, pero para que llegaran sobrecimientos por el ordenal 2, por atipicidad, eso nunca se veía, porque precisamente el aspecto negativo de la atipicidad implica una relación de inadecuación, efectivamente, entre el hecho y lo que está plasmado, o sea, quiere decir que efectivamente no hay nada que su conducta diga que está plasmado dentro de una ley, y si no está plasmado en una ley o en una forma, en una norma, pues lógicamente no puede ser castigado. En cuanto a la antijuricidad, ya dijimos que efectivamente pues la antijuricidad es eso, lo contrario a lo que está en el ordenamiento jurídico positivo y que la ausencia de antijuricidad pues genera en todo caso unas causas de justificación. ¿Y cuáles serían las causas de justificación? La legítima defensa y el estado de necesidad. Ese sería el elemento negativo de la antijuricidad. Lógicamente que para que exista la legítima defensa hay que ver la proporcionalidad de los actores, del bien que se agarra para efectivamente contrarrestar una conducta agresiva y el caso en particular, porque yo no puedo decir acto en legítima defensa si estoy disparando por la espalda o si estoy disparando y la otra persona ni siquiera tiene un arma. La legítima defensa debe haber proporción en las armas de las dos personas que están valorando y salvaguardando su vida en todo caso. Y el estado de necesidad pues lógicamente también se verifica dependiendo de la situación en particular. Si para salvar mi vida yo necesito cercenar la vida de la otra persona pudiera existir esta necesidad como el caso típico de Titania. Una tabla, el agua demasiado fría solamente puede sostener la tabla una sola persona en este caso una sola persona es la que se monta la tabla la otra no se puede montar en el caso de Titania el caballeroso se tiró al agua pero en el caso de la vida real puede ser que dos personas quieran la tabla para poderse abrigar un poco porque el agua está muy frío se puede ahogar pero una que es más fuerte que la otra lo tumba lo tira y dice no la tabla va a ser solamente mío hay un estado de necesidad es un elemento negativo del delito pero es una causa de justificación del delito igualmente con la culpabilidad pues esas son las razones de inculpabilidad y pues van a depender en todo caso del caso del caso en particular ya me estoy dejando el tiempo de la inculpabilidad el elemento más negativo que puede existir en cuanto a la inculpabilidad o la inculpabilidad son las razones de inculpabilidad en el caso de los adolescentes los que tengan 13 años son inculpabilidad en el caso de los adultos una imaginación mental o un trastorno mental que puede ser sobrevenido o en el si hay trastornos mentales eso también hoy en día se puede verificar a través de los mapeos cerebrales si hay un trastorno mental efectivo inclusive con estudios solamente es que realice el psiquiatra los licenciados en psicología todos estos especialistas que operan en la criminología por ese aplicado pues se verifica si efectivamente una persona puede sufrir un trastorno mental sobrevenido o ya lo tenía o es un enajenado mental y como producto de esa enajenación un trastorno mental como tiene hecho delictivo pero lógicamente hay que establecer si eso es bueno comprobable si se puede comprobar pero si es cierto y de la pena pues no habría pena si efectivamente no recorre todo ese camino ahora hablemos un poquito de lo que es la pena en realidad que es una teoría de la pena o como se aplica la pena la pena llega a imponerse cuando efectivamente el juez verificó todos esos elementos de delitos positivos se declaró la culpabilidad de una persona adulto o adolescente y pues lógicamente es merecedor de una pena como ya indiqué una pena corporal casi siempre depresión o depresión y pues esta pena son privaciones de la libertad a la persona o al sujeto activo que cometió ese hecho delictivo al ser privado de la libertad pues va a estar en un recinto carcelar la pena se impone dependiendo del hecho delictivo por decir si vamos al caso particular del hurto en el hurto ustedes pueden observar que dice será penado depresión de 1 a 5 años para poder establecer qué penas se le pueden poner el código penal habla de dosimetría penal la dosimetría penal indica que yo le puedo poner como juez en el supuesto o el término mínimo o el término máximo cuál es el término mínimo del hurto un año el término máximo cinco años si atendiendo a qué primario que soy yo en la comisión de hechos delictivos yo puedo decir bueno no le voy a imponer el término mínimo un año y de ese término mínimo como admitió hecho le puedo rebajar el tercio o sea le pudiera quedar una pena de ocho meses en el caso pero si como juez yo le digo yo no voy a tomar ni el término mínimo ni el término máximo a tomar el término medio yo sumo un año cinco años uno más cinco son seis la mitad de esa es tres entonces sobre esos tres le hago la rebaja eso es la dosimetría penal también puede pasar de que si hay se cometió varios delitos pues se aplica la dosimetría penal dependiendo de concurso real e ideal pero va a depender del caso en particular de cuáles son como pues las formas de que cometió el hecho delictivo si como producto de un hecho delictivo no solamente hurtó sino también qué sé yo violó o o si robó y cometió un homicidio cuando hablamos de homicidio en la ejecución de un robo agravado hay que sacar la pena del homicidio y hay que sacar la pena del robo agravado porque va en consonancia a los dos por eso son la aplicación de la pena pero lógicamente para que la pena se dé o se imparta y se aplique pues tiene que haber la conjugación de todos los elementos del delito positivo igualmente pues la pena es una forma tanto de prevención como de represión ¿de por qué de prevención? que bueno las personas que el buen ciudadano saben que si se porta mal o cometen un hecho delictivo se le va a generar una pena y que si se porta bien o sea no se le va a generar una pena sino que solamente pues pues es prevención o sea yo sé como que que existe ahí que hay un castigo pero que lógicamente no va a ser impuesto este castigo porque es un ciudadano que está en sus labores correctas y cotidianas por eso la pena tiene como un sentido dual tanto de represión porque si la persona que comete el hecho delictivo pues solamente sabe que se le va a imponer la pena que está establecida en el código penal en las leyes especiales y de prevención porque la persona que es un buen ciudadano sabe que si se transgrede la norma pues pudiera meterse con el hecho delictivo lógicamente que al primer caso de la pena pues también existe atenuante y agravancia atenuantes pues van desde la conducta prededictual hasta la forma como se desenvuelve en la comunidad lo primario en la comisión de hechos delictivos bueno cosas que el juez como tal ordinaria pudiera sopesar y pudiera valorar en materia adolescente no se aplican penas se aplican sanciones y también no se aplican atenuantes ni agravancias porque ese término en las instituciones procesales de adolescentes no existe pero si existen pautas de aplicación de la sanción dependiendo de la conducta también del adolescente si estudia si no estudia cómo ha sido su comportamiento dentro de la comunidad si es primario en la comisión de hechos delictivos el grado de afectación hacia la sociedad si es un delito grave o si es un delito grave todas estas circunstancias se valoran en materia de adultos solamente conducta pre-elictual y más o menos cómo ha sido su conducta en la comunidad si ha cometido su delictivo lo más seguro es que no sea merecedor de ningún tipo y los agravantes se dan también si hay concurso ideal o si ya tiene conducta pre-elictual y es reincidente una persona que ya haya empezado por un hurto después cometió un robo agravado después un homicidio esa persona pues ya no tiene como inserción en la sociedad de manera armónica y pacífica sino está como acostumbrado con derechos delictivos a ese tipo de personas hay que poner todo el peso en la ley porque se ve que no tienen una forma de recapacidad eso en cuanto a la pena ya con eso pues lógicamente es como todo el paseo de la estructura de lo que es la teoría del delito ustedes lógicamente que tienen que ahondarlo en estos días sin embargo la universidad y por parte de mi pues bueno le doy gracias al hacer que está pendiente pero son muy pocos los estudiantes que se conectan yo sé que hay a veces tienen ustedes ocupaciones y demás pero hay que sacar un poquito de tiempo de hacerlo porque para tratar de comprender lo que es derecho penal es que es demasiado y que en 40 minutos 35 minutos yo no lo puedo dar y que lógicamente para también aprender lo que es el derecho penal en general hay que poner escasos en estos días a inicio de julio se va a hacer como un taller gratis de la teoría del caso que es el derecho penal uno o método del caso a través de argumentación desde la óptica de películas animadas y eso es bueno pues para que ayude a pensar al estudiante para que piense como abogado para que avise como abogado y haga sus propias argumentaciones de un caso en particular qué se puede generar de ese aspecto de ese hecho cuál sería la teoría del caso cuál sería el método del caso qué delitos se podrían generar de ese aspecto en particular pero lógicamente pues bueno los invito que se puedan conectar en esa oportunidad ya está porque está lejos pero los días que están cerca si pudieran venir sería genial pero igual va a ser grabado igual pues va a haber para que se puedan incorporar ¿alguna pregunta o de hacer? Bueno bueno profesora realmente pues viendo lo del tema relacionado con la teoría del delito algo a las características de lo que establece pues se puede determinar el cometimiento no del delito por parte del sujeto los elementos negativos del delito el tema de la legítima defensa no sé si me está escuchando y ahí nosotros normalmente cuando actuamos nosotros realmente estamos orientados con lo que establece el artículo cincuenta y cinco de la constitución en pues lo que dice el NECOP ¿no? cuando el uso de las armas pues se hace de acuerdo a ya leo por aquí o sustancias tóxicas según lo que dice el artículo cincuenta y cinco ¿verdad? es el principio de necesidad conveniencia oportunidad y proporcionalidad de acuerdo o conforme a la ley ¿no? entonces todas estas cosas pues de alguna manera interesante como usted dice pues uno trata de asistir a la clase virtual para ir entendiendo para ir concatenando lo virtual con las clases presenciales y poder aprender más y estar digamos en auto con respecto a lo que se requiere la materia ¿no? bueno gracias gracias y ustedes que están siempre activos y que se le pueden presentar con cualquier tipo de situaciones ya lo pueden encuadrar y verificar lo que es la teoría con la realidad de ustedes como funcionarios y esa es la idea y de verdad pues que yo lo felicito de hacer pero bueno pues seguir eso administrativamente y estudiando derecho que totalmente no es compatible con su función bueno muchas gracias voy a entrar ahorita a otra clase y estamos en contacto ya no voy a dar más clases bueno en julio termina como en un mes el semestre pero te invito a que veas las clases pregrabadas que están en el aula virtual y por el canal youtube y cualquier duda que tengas me puedes escribir y yo con gusto te puedo orientar bueno muchísimas gracias profe disculpe usted hablaba de un taller acerca de teorías de casos algo así ah sí un taller que yo voy a hacer va a ser gratuito este que es el método del caso argumentado desde las películas animadas desde esa óptica por decir chair 2 desde chair 2 allí hay varios tipos penales que se dan dentro de la película a pesar de que es una película animada pero yo quiero que ustedes lo puedan ver ¿cómo? ¿no se llama la película? chair la L2 chair que es el el ogro verde bueno pero la L2 hay varios tipos penales dentro del contexto de la película y yo quiero pues que que el abogado y que el futuro abogado pueda ver proyectar no solamente se limite a ver como los caballos cuando tienen gringos hacia el frente por eso nosotros los abogados usted que va a ser futuro abogado nos relacionan con los búhos porque los búhos pueden dar una vuelta con la cabeza casi 360 grados así debe ser el abogado mirar al frente mirar a sus lados mirar hacia atrás y tener esa proyección de todo lo que lo rodea y pues ese tipo de películas que dirán esa película pero tan bonita no tiene inclusive tipos penales consagrados que lo podemos trasladar al código penal venezolano por eso va a ser el método del caso argumentado desde la óptica de películas animadas y bueno pues te invito cuando ya estás ahorita en proceso ya de proyectos se va a sacar el link la estructura la publicidad y demás y yo aspiro que para la primera semana de julio lo podamos consolidar el primero pues si va a ser gratuito abierto para todo el público posteriormente pues si va a ser con algún tipo de costo pero no tanto porque ya los otros van a ser talleres donde yo voy a dar como exámenes para que puedan aprender a tipificar para que de un hecho me tipifiquen dónde están yo coloco un hecho y ajá qué delitos se dan ese hecho cómo usted como fiscal y cómo qué tipo penal le puede dar cuál delito se podría generar de ese hecho todo eso pero eso ya es en otro tal igual pues estoy a la orden y estamos en contacto muchas gracias muchas gracias profesora hasta luego feliz tarde chau 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 Gracias por ver el video.